Muy buenos días, esperando que estén muy bien ahí en sus casas, enterándose de lo más relevante que sucede en las redes sociales, en internet y en materia de tecnología. Mientras se hacen más populares, es muy difícil tener el control de las bicicletas que circulan por las calles, sin mencionar que muchos ciclistas siguen sin utilizar cascos y diferentes accesorios. Con esto en mente, el diseñador australiano Toby King propone Smart Hat, un casco para que las bicicletas cuenten con elementos de seguridad que hasta el momento son exclusivos de los automóviles, como luces, faros, espejos, retrovisores, integrados y direccionales. Además, el casco incluye un visor que se sincroniza con dispositivos móviles para proyectar navegación por medio de GPS, sensores sónicos de proximidad, una cámara de video y un espacio en la parte posterior para instalar una placa metálica con la matrícula de la bicicleta que puede ser leída desde las cámaras de seguridad de las calles. Y un grupo de científicos del proyecto Openworm se aventuró a estudiar un gusano microscópico que tiene tan solo 302 neuronas y después de tres años de trabajo lograron completar el mapa de su cerebro. Con esta información, el equipo logró armar una red neuronal artificial con el comportamiento del gusano e instalarla en un robot Lego. El resultado, la primer máquina que se comporta como lo haría un ser vivo. De esta forma, los movimientos de este robot no fueron programados o aprendidos, sino que responden al comportamiento espontáneo de una red neuronal. El siguiente paso para este equipo es pasar este modelo a una microcomputadora Raspberry Pi y un robot nuevo. Los investigadores señalaron que esto tendrá importantes aplicaciones en campos como la inteligencia artificial e incluso enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Y los últimos años han sido testigos de grandes avances tecnológicos que están formando el curso de la historia. Pero, ¿cuáles son los inventos más importantes de este año? La revista Time hizo una lista de los 25 inventos más importantes del año, entre los que están, en primer lugar, la patineta voladora Gendo, que se eleva a una pulgada sobre materiales como cobre o aluminio. En segundo, está la misión India a Marte, por ser el primer artefacto asiático en llegar a Marte, costando 74 millones de dólares nada más y demostrando que no se necesita una gran inversión para sumarse a la exploración espacial. En quinto lugar, está la impresión 3D, que si bien no fue inventada en el 2014, sí se volvió accesible a todo tipo de proyectos. Y en noveno lugar, el filtro contra el ébola, llamado Hemopurifier, que atrae al virus mediante una diálisis. Solo ha sido usado una vez en Alemania, pero funcionó perfectamente, por lo que hay muchas esperanzas en él. Mañana ya saben, mucha más información, no solo de tecnología, sino toda la información aquí en México.